Se viene. ¡Mamma mia! ¡Vamos bien, eh! ¿Cómo ha podido ser eso posible? Bueno, no vamos tan mal, ¿eh? Creo que voy en el puesto número 10. Creo que me ha cepillado ya la mitad de la parrilla. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Si me acabo de poner cuarto, ¡me cago! ¡Vamos bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 nuciendo como en los ángeles. ¡Que nos lo cepillamos! ¡Woohoohoo! Vaya cepillada, la virgen. ¡Gracias! 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 Esto ha sido épico y legendario a la vez, eh. Esto ya es misticismo. Es una creencia. He estado iluminado en esta. Literal. ¡Gracias! 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 ¡Que pedazo de victoria! ¡La Virgen! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡A 3.6 segundos! Fisiquel a la Virgen. Mamá. ¿Desde cuándo se ve la repe? Ya cuando adelantado al último de todos. Es que esto ha sido un misticismo puro y duro. ¡Disfrutadlo! ¡Suscríbete al canal! Durante toda la vuelta los he tenido bien puestos. ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Mamá! Liderando toda la jauría. Saliendo el último. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!